Buenas noches, les doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de dos conceptos bien importantes el sentido de tu vida versus el sentido de la vida pero cuando pensamos acerca del propósito muchas veces nos olvidamos de que ese es simplemente el propósito de nuestra vida pero la vida, el concepto de vida tiene otro propósito distinto la vida existe a pesar nuestra nosotros moriremos pero la vida seguirá siendo la vida siempre es la vida nunca muere una hormiga cuál es el sentido de la vida de una hormiga cuál es el propósito de la hormiga realmente tiene un sentido magnífico en la existencia del universo o es simplemente un ser de poca importancia de poca jerarquía, digámosle es un ser pequeño que poco importa lo que hace la hormiga o no o es fundamental esto es depende desde qué lugar nosotros estemos mirando la situación si desde nuestro ego personal nuestro propósito en la vida o la vida en sí como si fuese un ser aparte para comprender un poco más acerca del propósito de la vida la vida es una catarata es agua fluyendo para caer el destino inevitable de la vida es fluir es ese constante de venir es esa agua que está cayendo todo el tiempo ese manantial de vida la vida necesita movimiento en su esencia es movimiento no puede existir la vida sin el movimiento son casi sinónimos es por eso que muchas veces el sentido de nuestra vida nuestro propósito no está conectado con el propósito de la vida en sí lo que nosotros deberíamos hacer es recostarnos en las aguas de la vida y dejarnos fluir por ese manantial ser parte de esa vida y saber de que todo es de venir todo es cambio todo fluye nada permanece Heráclito es la vida y saber de la vida puede ser la vida es el motivo no